Según fuentes muy acertadas, el hijo de Andrés Manuel López Obrador estaría a punto de adquirir el equipo Cruz Azul junto con a que no sabe con quién. Se lo presento aquí en pantalla para que quede usted mejor enterado. Junto a Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, el cual en estos momentos le presento ahí en pantalla, supuestamente harían esta sinergia por la cercanía que tiene el hijo con su papá y por los supuestos pagos de impuestos, la situación de Billy Álvarez y que Cruz Azul volvería a estar ahora sí en la sintonía de este grupo de Salinas Pliego. Pasarían los partidos en Azteca 13 o Azteca 7, quién sabe por qué. Pero ¿de dónde vino todo esto? Amigo de Conexión se lo presento aquí en pantalla. Un Twitter que ya quitaron ahora sí de las redes, donde Luis Fernando Ortiz, ahorita le voy a decir de dónde es, es un reportero de una empresa de esas compradas, de esas que tirotean a Andrés Manuel López Obrador, donde dice según su tuit, según mi fuente, que es muy muy cercana a la institución Celeste, o sea el Cruz Azul, el nuevo dueño de este equipo será uno de los hijos de López Obrador. Grupo Salinas también entraría a la operación, lo cual me parece fantástico. Debbie Azteca podría regresar a transmitir a la máquina, decía ahí Luis Fernando Ortiz. ¿Quién es Luis Fernando Ortiz? Se lo presento aquí en pantalla en este momento. Pues ahí lo ve, él trabaja para el grupo mexiquense de televisión. ¿De quién es ese grupo? Este es el reportero que dice que tiene muy buenas fuentes al respecto. Pero, ¿a qué ala pertenece este reportero que fue exhibido por el presidente de la República hoy en la mañana? Pues se lo presento aquí en la pantalla de donde proviene cementado grupo mexiquense. Es del Estado de México. Es parte, ahora sí, del grupo, del grupo de priistas de Atlacomulco. Crearon esa televisora en la cual reclutaron a muchos, a muchos de los, pues digamos, reporteros y periodistas que trabajaban ahí viajando, sal al centro, que trabajaban en Televisa. Reclutaron a muchos para hacerlo ahora sí un brazo en contra de la cuarta transformación de este momento. ¿Quién lo comanda en este momento? Pues ahí ve a Alfredo del Mazo Maza. O sea, ya se, usted se estará entendiendo en este instante de dónde viene el golpeteo político tan grande. Pero no solo eso, amigo de conexión, ya entendemos de dónde viene este reportero. Bueno, ya nos quedó más claro que en el agua. Pero le presento en este momento todo lo que ha salido. Resulta, bueno, resulta que el presidente de la República hoy en la mañana desmintió esta fake news. Se burló de ellos. Se burló tanto de que también recordó este momento en el cual al hijo de Andrés Manuel López Obrador lo habían inmiscuido en esta circunstancia tan reprobable en la cual había sido una fake news como la que le acabo de presentar ahorita ahí en la pantalla. Déjeme, le muestro bien ahí. Donde lo habían asociado con un choque de un Lamborghini también en una ocasión pasada. Pero no solo eso, también lo habían asociado en esta situación. Ahí lo ve en otro Lamborghini donde habían puesto que era el hijo de él. Donde también decían que tenía un Ferrari. Bueno, tantas y tantas cosas que han hablado del hijo Andrés Manuel López Obrador que hoy en día dicen que tiene un equipo a punto de comprar el equipo Cruz Azul. Pues ahí ve, resultó ser falso de ese auto de 30 millones de pesos. Por lo tanto, lo que le presentamos hace unos momentos resulta ser de este reportero pues que mandan desde la autoría, desde Atlacomulco, Luis Fernando Ortiz, los mandan desde aquel lado a golpetear al hijo del presidente donde es falso que vaya a comprar el equipo Cruz Azul. Pero, ¿qué le parece si pasamos a ver al presidente de la República? A ver qué nos dice al respecto. Vamos a ver en este instante. El presidente ya habló y habló sobre esta situación. Hace como dos días salió un mensaje de Twitter. No sé si lo consiguen. De que uno de mis hijos iba a comprar el estadio, no el estadio, el equipo Cruz Azul. Imagínense eso. ¿Y el que lo puso es famoso o no? ¿Quién? Pero, ¿quién lo puso? ¿Imagen? A ver, ponlo. Eso es lo que... ¿Imagen qué es? Es una empresa de comunicación, de periodística que es de... ¿No es la de Olegario? Imagen la reprodujo, pero... Este... Sí. Pero dice, me acuerdo que para que un rumor tenga este... visos de credibilidad siempre tiene que señalarse de que es una fuente muy cercana, bien informada, alguien vinculado con la persona, que tenga avisos, pues, de ser real, que debe ser cierto. Entonces, ya me acordé de eso, de que según mi fuente, que es muy cercana a la institución celeste, o sea, me imagino que al club, el nuevo dueño de Cruz Azul será uno de los hijos de López Obrador. Grupo Salinas también entraría a la operación, lo cual me parece fantástico. TV Azteca podría regresar a transmitir a la máquina. Pero esto es de siempre. Yo les he dicho aquí que tengo como filosofía el que no debe ningún ser humano, ninguna persona, ser esclavo del dinero. no puede ser eso, la ambición principal. Y que cuando me toca dar un consejo a alguien que quiero mucho, ya sea alguien de mi familia, mis hijos, amigos, el consejo que doy, el principal consejo es que no se dejen envolver por lo material. Bueno, pues ya escuché usted al presidente de la república donde se pone un poco ahora sí triste por la situación en la cual constantemente estos medios de comunicación hacen aseveraciones en las cuales son hipótesis muy mentirosas. Pues amigo de Conexión, quede usted muy bien enterado, no se le olvide suscribirse a Conexión MX, Conexión Online o Carlos Federico Informa donde tenemos excelentes, excelentes notas para usted. Vámonos riendo, denle like, suscríbase al canal, pues no es cierto que el hijo del presidente esté comprando un equipo. Así lo traerán constantemente para saciarle el cerebro a todos esos a todas esas neuronas que andan descarriadas por ahí. Son la mayoría conservadores, son la mayoría aspiracionistas como ha usado la palabra hoy el presidente de la república. Vámonos riendo, denle like, suscríbase al canal en esta bolita es más fácil y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. Si está en Facebook manita arriba, comparta. Nos vemos a la próxima porque Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. Vámonos riendo, raza.